Insecticida, ajá, pa' todos los bichos Insecticida, ajá, pa' todos los bichos Ella es como un insecticida porque me mata el bicho Insecticida, ajá, pa' todos los bichos Insecticida, ajá, pa' todos los bichos Insecticida, ajá, pa' todos los bichos Ella es como un insecticida porque me mata el bicho Insecticida, ajá, pa' todos los bichos Pa' todos los bichos, pa' todas las cucarachas Tu jeva está enamorada de mí, está enamorada de mi facha Porque dice que yo soy canchero, porque dice que soy buen rapero Porque dice que me va a las dos de cáncer, pero porque mi cuenta tiene mucho cero Ella se cuida, nunca la he visto afrondo Ella se cuida, nunca la hace sin fondo Ella es la insecticida, no se mete con insectos cocidas Ella no juega con su vida, el bicho mío para ella es comida Ella me quiere bailar con su trasero, apoyado en mi cinturón Gucci Ahora estoy enfocado en una persona, en la otra mina yo le digo fuchi Yo no tengo principal ni caserita, pa' San Valentín yo no compro sushi Yo no voy por la puerta trasera, a menos que yo te vea cuando te duches Morenita, morenita, morenita loco claro Si tengo que hablarte el mundo paro, yo estoy claro, tengo la barra y no estoy claro Morenita, morenita, morenita loco claro Te amparo, mi corazón es caro, me iluminas en la oscuridad como un faro Leche, latte, miel, caramelo, chocolate Cargo en la cena, cargo en la cena, joseco con el tambo y el bate Leche, latte, miel, caramelo, chocolate Arsenal, arsenal, joseco, tambo, padre Leche, latte, miel, caramelo, chocolate Cargo en la cena, no soy Alexis Sánchez Pero soy joseco con el tambo y el bate Leche, latte, miel, caramelo, chocolate Caramelo, chocolate Leche, latte Insecticida, ah, ma' todos los bichos, ah Insecticida, ah, ma' todos los bichos, ah Ella es como un insecticida porque me mata el bicho Insecticida, ah, ma' todos los bichos Insecticida, ah, ma' todos los bichos Insecticida, ah, ma' todos los bichos, ah Ella es como un insecticida porque me mata el bicho Insecticida, ah, got to flame, motherfucker Gracias por ver el video.